Bueno, 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 yo se los dije, se los dije, yo se los dije, no hay nada más que decir, más que yo se los dije. Llevo tiempo platicándoles mis ideas de cosas que me gustaría que ocurrieran en la serie de Dragon Ball, algunas de ellas se han cumplido, también les he platicado mis ideas de un juego de video ideal de Dragon Ball, y ahora parece que una gran parte de esas ideas se ha cumplido con el nuevo videojuego de Dragon Ball, ya con nombre oficial, se llama Dragon Ball Z Kakarot. Es el nombre oficial que le ha dado Bandai, en este video les voy a mostrar el gameplay exclusivo que mostró la gente de IGN, aquí abajo van a tener el enlace por si quieren ver el puro gameplay así completo, pero aquí lo vamos a ir analizando parte por parte, todo lo que tiene, las cosas, las modalidades de juego, todo lo vamos a estar viendo porque hay mucho que ver. En primer lugar, yo les había dicho que me encantaría que existiera un juego de Dragon Ball Z, o de Dragon Ball en general, de mundo abierto, en el que tú te pudieras desplazar a donde quisieras hacer las misiones que te vayas encontrando en el camino, tanto misiones secundarias como misiones principales, yo se los dije que me encantaría un videojuego así, y por fin ha salido, nada más les falló, les faltó un pequeño detalle que a mí me hubiera encantado en un juego así, y es tener la libertad, como en Dragon Ball Xenoverse, de poder crear tu personaje como tú quisieras, de la raza que tú quisieras, iniciar con ciertos atributos, etc. Bueno, eso me hubiera gustado, no lo tiene, ojalá en un futuro tengamos un videojuego también de mundo abierto, pero con un personaje propio, sería buenísimo, pero vean qué bonito se ve, vean qué bonito se ve, los gráficos de este juego los han criticado muchos desde que salió este gameplay, han dicho que se ve mal y todo, yo veo un cel shading bastante bonito, digo, tampoco es como que excelente como lo es Dragon Ball FighterZ, que tiene un cel shading bastante bueno, pero se ve muy bien, para mí, para mí, créanme que se ve, se ve ideal, aquí podemos ver cómo Goku se detiene para agarrar una misión, aquí con este Frankenstein versión Dragon Ball, ya saben, que es el pequeño amigo de la infancia de Goku, ahí toma la misión, pero vean este pequeño detalle, al momento de que toma la misión, dice cuál es el objetivo, que es perseguir un robot perdido de la patrulla roja, y tener cuidado, y acá te dice lo que te van a dar de recompensa, 32 de experiencia, y Vita Drink L por 1, te dice nivel recomendado, nivel 3, y esto es porque resulta que en este juego vamos a poder ir escalando de nivel, entre más misiones hagamos, más enemigos derrotemos, porque también, si vas avanzando en el camino, quiero pensar que te vas a ir encontrando con enemigos ahí, conforme te vas moviendo y todo, y todo eso te va a servir, para ir ganando experiencia, también para ganar objetos, eso es importante, que vamos a poder ir ganando objetos, aquí más adelante en el gameplay lo vamos a ver, pero chequen aquí, en la parte de abajo podemos ver la barra de salud de nuestro personaje, Goku, el nivel, el nivel que tiene, de hecho aquí arriba dice que tenemos un personaje secundario, que sería Picoro, y él es nivel 5, un Goku nivel 4, pero debajo de la barra de salud, también tenemos una barra de energía, esa barra de energía, obviamente se consume, cuando vuelas, cuando vuelas a toda velocidad, vean como abre el radar del dragón, que realmente es el mapa del mundo abierto, donde te dice donde está todo, y también donde puedes poner un marcador del lugar al que quieres ir, y aparecen como estelas de luz, aparecen como estelas de luz el marcador que tú pusiste, para que te puedas dirigir de forma más sencilla, vean que cuando Goku vuela así, la energía se va drenando poco a poco, ¿no? Pero también, obviamente, entre más vas subiendo de nivel, más vida tiene tu personaje, más energía tiene, y etcétera, etcétera, ¿no? Miren ahí, por ejemplo, acaba de encontrar el robot de la patrulla roja, que es de la misión que acaba de tomar, justamente, ese inicia una fase de combate, en esta fase de combate ya te dicen pelea, y quiero pensar que ahí los controles cambian, ahí cambian los controles a una fase de pelea, y ya puedes utilizar las técnicas, vean ese Kamehameha, caray, vean ese Kamehameha, vean cómo golpea, cómo le va drenando la vida al enemigo, que es nivel 3, y lo extermina en un momento. Y se termina la fase de batalla, y regresas otra vez a la fase de exploración, ¿no? Y otra vez puedes volver a explorar. Ok, ¿te manda directo a la misión? O te manda directo con quien tomaste la misión, todo, entregas tu misión, y te dan tu recompensa al final, por lo que veo. Ah, ¿no? Y te da otras cosas, mira, ítems, te da objetos como de cocina, te da, este, cebollas, y zanahorias. 3 cebollas y 3 zanahorias, ¿por qué? Porque posiblemente, creo que también puedes cocinar, ¿eh? Creo que en este juego agarras ingredientes, y esos ingredientes los puedes cocinar para hacer algo, algo mejor, y bueno, ya, completas, completas la misión, y ahora sí te dan los 32 de experiencia, y el vitadrín que te habían prometido desde el principio. O sea que además de esto, además de estas recompensas de misión, también tienes la posibilidad de que el personaje con el que hiciste la misión te dé unas recompensas, unas ciertas recompensas extras, ¿no? Pero sí, definitivamente en este juego va a ser muy importante la exploración y la realización de misiones secundarias para estar escalando tu nivel, estar subiendo, es decir, este juego va a dar para muchísimo contenido. Yo sé que ustedes están preguntando en este momento, Epsilon, ¿y lo piensas subir al canal? ¿De que lo pienso subir? Es decir, créanme que lo pienso subir, pero eso pues tendrá que ser cuando salga, ¿no? Porque luego hay gente que se pone a decir en los comentarios, Epsilon, sube Dragon Ball, Kakaroto. Pero si todavía no sale, espérense, ya cuando salga, tengan por seguro que la intención es subir este videojuego que se ve bastante. Vean la forma de volar, el desenfoque de la cámara cuando vuelas, para mí se ve muy bien, la verdad, les digo que hay muchos que se quejan de que se ve mal, para mí no se ve mal, para mí se ve normal, pero bonito, ¿no? Se ve normal y bonito, no se ve pésimo. Ah, esto es importante, chequen, se pone una cola falsa ahí, se pone una cola falsa porque resulta que lo utiliza para pescar, o sea, aquí no es el típico juego que pescas con una caña, ¿no? Dice Goku, me voy a poner una cola y con eso voy a pescar. Ahí vienen los peces, al igual que muchos juegos de RPG o juegos de mundo abierto, puedes pescar, digo, esto es muy común en este tipo de videojuegos que puedas pescar porque se trata de recolectar ingredientes y supongo que estos pescados son parte de esos ingredientes, mira, pez, gato, goliath y ya lo tienes, ¿no? Por tres, de hecho. De hecho, aunque parece que pescaste uno, ahí te dice que es por tres. Les lean Gigantfish por tres. Tienes tres pescados que los puedes utilizar también como ingredientes. Aquí lo que me interesa, mira, también golpea, golpea a un pobre animal ahí que parece como un antílope, no sé qué será, una gacela y se los revienta para quitarles la carne y poder recolectar recursos. Es lo que les digo, mira, ahí tienes carne de bestia por dos, vas recolectando materiales, vas recolectando objetos. ¡Te acercas a una hoguera, claro! Te acercas a una hoguera y ahí es donde puedes, y es ahí donde puedes cocinar. ¿Combinas ingredientes? No sé. ¿Pone cocinar el pescado? Oye, qué interesante, porque, pues sí, siendo un juego de mundo abierto, tienes que tener alguna forma de recuperar tu salud. No creo que la salud se regenere automáticamente. Necesitas utilizar comida o vitadrín, como el que le acaban de dar de recompensa hace un momento, para recuperar la salud. Vean que se mete a la cueva y también empieza a recolectar recursos, recursos de la piedra. Es como irse a minar, ¿no? Es como irse a minar. Le lanza un poder y obtiene Silver Ore, o sea, obtiene plata y obtiene otros materiales de ahí de la cueva. Eso sí, no tengo ni idea de para qué los podrías utilizar. Pero se ve interesante el hecho de que puedas obtener acero. Mira, ahí está sacando acero, ahí lo vemos. Cristal rojo, cristal rojo. Obtienes varias cosas. No sé para qué serán exactamente esos materiales. Pero todo sirve para algo, ¿no? Todo sirve para algo. Incluso, no me sorprendería que pudieras conseguir dinero. ¿Dinero para poder comprar más objetos? No lo sé, no lo sé. Pero mira, vamos analizando poco a poco. Vean el agua. Los reflejos del agua de las montañas se ven muy bonitos. El juego en los personajes conserva el cel shading que hace que se vean caricaturescos, que se vean bonitos como el anime. Pero el escenario en sí, el mundo abierto no se ve de esa forma. El mundo abierto se ve un tanto más realista. El agua, las montañas, aunque las texturas no son lo mejor del mundo, pero se ve muy bien. Sobre todo la iluminación creo yo que se ve bastante interesante. Aquí va a otro marcador el personaje. Va a utilizar un ítem. Ahí está la sección de inventario donde puede seleccionar los objetos que quiere utilizar. Y esto es importante, vean esto. Va a consumir carne de bestia. Carne de bestia, aquí está. Y esta parte, si se dan cuenta, cada uno de estos objetos tiene una estrellita. Estos tienen dos. Lo cual quiere decir que hay materiales que tienen mejor calidad de otros. Obviamente, entre más estrellas tenga el item, el objeto, de mejor calidad va a ser. Lo cual quiere decir que estas manzanas, al tener dos estrellas, significaría que son de mejor calidad que estos que son de una estrella. Posiblemente tendremos de seis, de seis, de tres estrellas, no sé si de cuatro o de cinco, pero la lógica me dice a mí que entre más estrellas tenga el objeto, de mejor calidad va a ser. Al consumir esta carne de bestia, dénse cuenta, de este lado que empieza a aumentar su poder de ataque. Ven por aquí un puño que es su poder de ataque. Consume la carne de bestia y sube 187, 188, 189 y empieza a consumir toda esa comida para subir. El pescado, por lo que veo, le da otra cosa que no sé exactamente qué será esto, pero creo que es energía. ¿Puede ser ki? Puede ser... Eso es de la barra de ki probablemente. Y lo vemos que se está comiendo todo esto porque se está preparando para la batalla que viene. Ahí vemos que llega al cráter y ¿quién lo está esperando en el cráter? Por supuesto que lo está esperando Raditz. Lo cual quiere decir que vamos a ir avanzando en esta historia de Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a ir avanzando por la historia real de Dragon Ball. Vamos a tener que recrear la historia normal. Vamos a pelear contra Raditz, posteriormente vamos a pelear contra Nappa, Suzaibai Man, Vegeta, Vegeta o Saru y vamos a estar avanzando en la historia de esa manera hasta llegar con Freezer y con los demás personajes. No sé hasta qué punto exactamente llegue la historia de este juego, pero es bastante interesante el tener un juego de video de mundo abierto que ya los ha habido desde hace muchísimo tiempo. Me acuerdo uno de Super Nintendo, un juego de estos de Super Nintendo que era muy parecido a este, nada más que con los gráficos de Super Nintendo y veías a un Goku chiquito volando así por el mundo abierto. Era como Pokémon. Imagínate que un juego de Pokémon pero con un Goku que iba volando por ahí, se encontraba con enemigos, iba escalando de nivel y de hecho también tenías a Picoro. Siento yo como que es muy basado en ese juego porque me acuerdo mucho, era entretenido, ibas escalándolo de nivel y todo y es bonito tener un juego de video de mundo abierto así, ahora sí con esta calidad de gráficos, con un mundo abierto con mayores facilidades que puedes crearte tus propios con los ingredientes de comida, puedes hacerte de comer, etcétera. te dan rangos en misiones obviamente entre mejor sea el rango de la misión más experiencia vas a obtener, vas a ir escalando de nivel, te vas a ir haciendo más chido en pocas palabras, ¿no? Que te vas a poder transformar en Super Saiyajin en cierto punto, sí, si llegas con Freezer lo más probable es que en algún punto obtendrás la habilidad de transformarte en Super Saiyajin, irás obteniendo mejores técnicas conforme subas de nivel, eso también, también, sería lógico pensarlo, lo que se me hace bien monstruoso es esto, vean que dice la barra de vida de Raditz y aquí en la parte de abajo dice por 16, le baja una y dice por 15, lo que quiere decir que le tienes que bajar 16 barras de vida a Raditz que ya de por sí te saca dos niveles a ti porque es nivel 6 y Goku es nivel 4, está chido, está chido, si se dan cuenta esa aura blanca que le aparece a Goku es su transformación y se va consumiendo en la parte de abajo, déjenle, regreso un poquito para que vean ahí cuando se transforma que saca esa aura blanca de poder vean que de este lado en el icono de Goku se va consumiendo esta barra de acá esta barra es la que indica es el indicador de tu transformación cuando está al máximo quiero pensar que te puedes transformar depende de la transformación que tengas en ese momento conforme avancemos en la historia también volvemos a lo mismo podríamos suponer que ya después no será esta transformación sino que será el Kaioken lo que vas a utilizar y se va a consumir esta barra después el Super Saiyajin fase 1 y se va a consumir esta barra y así ¿no? es como como lo van a estar manejando la gente de Bandai pero el juego se ve muy bonito la verdad fuera de las críticas que le hacen los demás para mí en mi opinión personal se ve se ve bonito me gusta la idea de un juego de mundo libre de Dragon Ball yo solamente espero lo siguiente que las misiones no sean repetitivas que las misiones no sean repetitivas tengan un nivel de dificultad decente y eso ¿no? que te puedas entretener bastante en el mundo libre no solamente haciendo las misiones de la historia principal sino que explorando hablando con gente obteniendo recursos haciendo misiones secundarias si eso es entretenido créanme que la tiene de éxito este juego por completo porque sería muy triste que las misiones secundarias fueran repetitivas fueran aburridas etcétera eso eso destruye cualquier juego de mundo abierto ¿no? pero por lo que se está viendo por lo que estamos viendo en este punto se ve bastante interesante se ve que lo voy a disfrutar jugar muchísimo y si se puede créanme que lo vamos a tener aquí en el canal cuando salga y vean eso vean eso le quedan nueve barras de vida a a Raditz ¿eh? nueve barras de vida pero aún con eso creo que le gana y bueno señores pues esa ese es el gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto que es el nombre oficial que se le dio en la E3 al que conocíamos antes como Project Z o Proyecto Z de Bandai ya lo tenemos ya lo tenemos señores así que bueno espero que les haya gustado este video déjenme en la parte de abajo sus comentarios si se me pasó algo de analizar si se me pasó algo de analizar de este gameplay algo que yo no me haya percatado o que se me haya pasado mencionar creo que hablamos en general de la mayoría de las cosas mundo abierto te encuentras con enemigos en el camino entras en fase de batalla tenemos un mapa pones marcadores escalación de nivel creo que hemos hablado de los puntos principales ¿no? así que bueno piensen piensen ustedes platíquenme que piensan ustedes de este juego abajo en los comentarios si lo quieren ver por el canal si no lo quieren ver si tienen intención de jugarlo si les gustaría o no y si se me pasó algo pues también ahí me lo comentan que yo estaré leyendo sus comentarios amigos míos si les gustó el video también no se olviden de apoyarlo con su like su comentario compártanlo con sus amigos también para que se informen de lo que está por venir en el mundo de Dragon Ball en los videojuegos yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima chao Dragon Ball Z Kakarot te esperamos con ganas